Muy bien, 11 y 26 de la noche en Twitter, por supuesto, la gente también está molesta por todas estas dificultades que tienen los deportistas peruanos, ¿no? Sinceramente creo que hemos hecho... Es algo indigno, ¿no? Lo que pasa con el deporte del Perú, porque no se le da el debido apoyo. No tiene el apoyo, no de hoy, sino de hace mucho tiempo, ¿no? Y esperar que el deporte sea una situación de mera suerte es esperar en vano. Por supuesto. El deporte necesita una inversión, necesita crear talentos, formarlos en todo aspecto, buscar superatistas e invertir en ellos, llevarse al extranjero. Estoy de acuerdo. Eso acá no pasa. Peter López, hablemos de un deportista que creo que se ha hecho solo también, ha trabajado bastante y es hoy día uno de los mejores en taekwondo. ¿Qué perspectivas le ves a Peter? A ver, ya ves que es puesto 5 en el mundo, tiene una opción grande, ¿no? Ahora, yo tengo la percepción de que Peter López podría dar el golpe. Yo creo que va a acabar entre los 4, creo yo, que va a estar entre los 4 principales. Eso ya es una opción de medalla, ¿no? O sea, ¿tú crees que es posible que hagan una medalla? Yo creo que va a lograr Peter López, todo esto va a depender del día de combate, ¿no? En el día de combate una mínima desconcentración te cuesta la descalificación o perder la batalla. Si López está, que lo ha hecho, me parece, ha hecho una excelente preparación, tiene una mentalidad muy fuerte, si eso, esa preparación, la lleva a una jornada feliz, ¿no? Una jornada contundente y feliz, yo creo que está entre los 8 mejores y por qué no cerca de los 4 mejores del mundo, ¿no? Bueno, sí. Y si eso pasa, ya la medalla está al alcance, ¿no? Y ahí puede pasar cualquier cosa. Si se gana la medalla, también tenemos que declararlo héroe nacional como en Venezuela, ¿no? Pero sin ninguna duda, ¿no? Ha sido una fiesta. Pero Venezuela invierte, es decir, la diferencia entre Perú, Venezuela y Colombia es que ellos invierten, ellos tienen una inversión mucho mejor. Los colombianos han ganado medallas de oro. No, hace rato de Colombia tienen muy buenos cristas, levantamiento de pesas con mujeres. Yo sentía que iban a explotar y los colombianos estaban ahí levantando, ¿no? Y Venezuela también, en esgrima, bueno, la medalla de oro y además de eso también en judo. Los mexicanos también, ¿no? Enclavados. Pero a México no le... Sí, en clavados, en doble clavados, le fue bien. Pero hoy, por ejemplo, estaba mirando el medallero y para que te des cuenta que no es un tema nada más que el deporte peruano, que no quiero decir con esto que hay que compararse con los demás, más bien creo que el deporte peruano está bastante abandonado, más que los demás tal vez. Si tú ves a Sudamérica ya como un bloque, te vas a dar cuenta que Sudamérica en los Juegos Olímpicos... No, no aparecemos. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Brasil tiene una medalla de oro, una de plata, una de bronce. Pero Brasil también, el boli me ha dado pena, ¿cómo ha bajado su nivel, no? Bueno, el deporte es esto, ¿no? Me dio pena a ver, sí. Es cíclico, ¿no? Llegas al punto alto, después viene la meseta y después caes y tiene que venir el cambio generacional. Sí, pero antes cuando veías un partido de Brasil casi lo dabas por ganado y ahora les he visto a las pobres... Bueno, fue partidazo. Partidazo con las chinas. Pero Brasil tiene que invertir más porque es el próximo organizador, entonces necesita llegar muy fuerte al siguiente Juego Olímpico. En las próximas Olimpiadas tú y yo tenemos que ir a cubrir. Me encanta. Yo voy a estar a los otros Juegos Olímpicos. Ya, yo voy contigo, yo soy tu aguatera. Por favor, no, no, vamos a hacer una dupla de televisión. Yo entrevisto a, bueno, Michael Phelps no va a estar, pero... No, vamos a divertir. Si es así, no vamos a divertir. Claro, además, bueno, hay jugadores también muy interesantes en términos de perfil biográfico, ¿no? Casi todos, creo, los que llegan a las Olimpiadas tienen una historia impresionante. De todo tipo, ¿no? De todo. Está esta competidora, que se me escapa el nombre, que compitió hoy con el Iyad, ¿no? El Velo, si mal no recuerdo esa palabra, que fue eliminada. Como te decía, hay mucho de amateurismo. Sí, claro. Hay deportistas que van a romper propias marcas, marcas continentales. Y también hay iconos como Federer, por ejemplo, ¿no? Los monstruos. Claro, Federer, Federer. Podemos ver, de repente, las imágenes de este partido largazo. Creo que ha sido el más largo de la historia en los Juegos Olímpicos. Estaba, bueno, estuvo jugando con Del Potro, ¿no? Con Del Potro, el argentino. Con el argentino, Del Potro. Ganó 3-6, 7-6 y 19-17, pero al final, ¿cuánto duró el partido? Cuatro horas veintiséis. Cuatro horas veintiséis, ¿se imaginan? O sea, ya, ¿qué tienen que comer para resistir tanto tiempo? Y lo penoso aquí por Del Potro, más allá de la eliminación y la derrota, fue un partido para cualquiera, ¿verdad? Fue que en el siguiente turno tuvo que descansar 90 minutos y empezar el juego de dos meses mixto. Entonces, llegó liquidado, ¿no? Argentina ya no pudo pelear con Estados Unidos, la otra posibilidad de meterse en semifinales. Entonces, fue como que una derrota doble, pero estuvo a un tris. Bueno, pero Federer y es en la final, ¿no? Bueno, se repite, ¿no? La final de Wimbledon, la última contra Andy Murray, ¿no? Que hoy superó a Djokovic. Y se va a jugar, se va a repetir la última final de Wimbledon en esta versión en donde Federer también es otro de los del grupo. Ahora, ¿es el mejor registro de un tenista argentino en un juego olímpico? Corrígeme, por favor. Del Potro se ha metido en la historia. Tengo entendido que, claro, ahora con el bronce podría marcar esa cifra, ¿no? Qué fuertes son los argentinos en hockey, ¿no? Femenino, ¿no? Tienen a Luciana Imar, que es otra deportista top. Y que se va, qué pena la muchacha. Sí, claro, ya también va a ser. Bueno, ya también está tía, ¿no? Bueno, tía es un desir. Se retiran del deporte muchas veces porque también quieren hacer una vida normal, ¿no? Sí, claro. Viven en viajes, en concentraciones. Serena Williams, ¿te ha gustado o no? Serena Williams, bueno, ya está en la final también, ¿no? Sí, claro. Pero es una habitual candidata a los primeros lugares, ¿no? Tenemos imágenes de, creo que también de Serena con Sharapowa, me parece. Va a jugar con Sharapowa a la final. No, cuando venció la María Kirilenko, me parece. Este es el partido. Este es el partido de María Kirilenko con Victoria Azarenka. Azarenka, Azarenka. ¿Por qué gritan de esa manera las mujeres? Ah, no entiendo. La famosa es Sharapowa, ¿no? Pero, ¿cómo gritan? Es como que algo está sucediendo, algo raro. ¿Qué está pasando? Yo te decía... Nunca había escuchado gritar tanto. Serena Williams también da unos gritos. Te decía lo de la mujer hace un rato porque no solamente Douglas, 16 años, sino que para Estados Unidos, Missy Franklin, de 17 años, medalla de oro, rompiendo récords en la natación, 17 años, Ruta Meiletute, me cuesta un poco el nombre, es Lituana, y con 15 años también ha ganado oro, 15 años, y esta China, espectacular ella, que es Xin Wenye, también nadadora, que con 16 años también medalla de oro, ganándola, es más, en la analogía con la misma competencia, superando a, por ejemplo, Ryan Lofty, que ha ganado medalla. Entonces, estamos hablando de una llegada de las mujeres siguiendo la ruta de Naya Comaneci, precoces, 15, 16, 17 años, que la verdad están haciendo historia, ¿no? Ahora, la chinita... Yo creo que lo juego de las mujeres jóvenes. Sí, claro, la chinita nadadora, un poco más si querían investigarle hasta el pelo, ¿no? Y es que hay un tema, ¿no? Porque dice que ha tomado sustancias prohibidas, que no pueden creer que nade tan rápido. Es increíble que, claro, es increíble los registros, pero hoy se habla de algunos elementos que no pueden ser detectados por el doping, ¿no? Eso es lo que se habla, no se puede asegurar. Estas potencias mundiales han desarrollado tales elementos que ahora no pueden salir registrados. Que ni siquiera se pueden detectar. Bueno, dicen que es así, ¿no? Eso no se puede probar, ni va a salir en el doping tampoco, pero sí, realmente es increíble lo que ha logrado. Es superando un hombre, ¿no? Impresionante, sí, claro. Incluso, bueno, Michael Phelps dijo que si él nadaba con ella, ella le ganaba. Imagínate. Eso dijo. No, 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 Shihuan Yeh es una superatleta. Pero está la Ruta Melitutle Tite de Lituania y ahora está también Missy Franklin, ¿no? De Estados Unidos. Las tres son jóvenes, talentosas, poderosas.